Lamentablemente se mantiene en suma y sigue de la política de desprecio de la Junta para Conger, hay que decirlo de manera clara y contundente, porque no tiene bastante con frenar la práctica totalidad de los grandes proyectos que llevan años esperando, como la actividad sanitaria o la actividad de la justicia, pasando por la paralización del Museo de Arte Ibero o el Centro de Salud, por poner ejemplos conocidos, con un agravante discriminatorio, porque en otras capitales el gobierno andaluz, aun en estos momentos de dificultad, ha ido cumpliendo. No así en el caso de Jaén, donde incluso en el polémico asunto del tranvía tampoco ha estado a la altura de las circunstancias cuando la situación extrema a la que se ha llegado le afecta en gran medida. Pues bien, en esas estábamos cuando precisamente un consejero jirense, el de Economía e Innovación, Antonio Ávila, transmite un mensaje de absoluto pesimismo sobre el futuro grado de medicina, del que parece convencido que la situación derivada de la crisis no va a hacer lo posible. Para eso votamos a nuestros representantes, no para que se partan la cara en la defensa de las conquistas para Jaén, sino para que sean portadores de las peores expectativas. En efecto, sabemos que los tiempos son difíciles y que la Junta debe a la Universidad de Jaén más de 50 millones de euros. Pero como ha dicho el rector Manuel Parras, que sabe lo que dice, esta universidad no va a renunciar al que fue un compromiso de Grillán y su gobierno en 2010. Veremos a partir de ahora el grado de exigencia de Jaén. ¿De qué parte se ponen los políticos de Jaén? Y si hay que pedirle claramente a algunos que limitan.